Bienvenidos a doble A. Te invito a meditar y a reflexionar. 5 de enero. Reflexión del día. 6 de enero. El dilema que me mantenía cautivo como alcohólico activo también me llenaba de terror y confusión. Si no me tomo un trago me voy a morir. Competía con, si continúo bebiendo, esto me va a matar. Ambos pensamientos compulsivos me empujaban aún más cerca del fondo. Ese fondo produjo una total aceptación de mi alcoholismo, sin reserva alguna, y esto fue absolutamente esencial para mi recuperación. Con esto, me veía enfrentado a un dilema sin parecido a ninguna experiencia anterior, pero, como llegué a entender más tarde, era necesario enfrentarlo si había de tener éxito en este programa. Pensamiento del día. ¿He acudido a mi poder superior en busca de ayuda? Creo que todo hombre o mujer que veo en doble A es una demostración del poder de Dios para cambiar a un ser humano en su calidad de borracho a la calidad de ciudadano sobrio y útil. ¿Creo que este poder superior puede guardarme de beber? ¿Estoy viviendo un día cada vez? ¿Pido a Dios que me dé la fortaleza para permanecer sobrio durante cada 24 horas? ¿Asistó regularmente a las juntas de doble A? Meditación del día. Creo que la presencia de Dios trae la paz y que esa paz, como un río de mansa corriente, limpiará llevándoselo todo lo que envenena. En estas horas tranquilas, Dios me enseñará cómo equilibrar mis tensiones. No tendré temor. Aprenderé a reposar. Cuando esté reposado, fluirá en mí la fortaleza de Dios. Disfrutaré de paz. Oración del día. Pido que tenga aquella paz que traspasa todo conocimiento. Ruego por lograr esa paz que el mundo no puede dar ni quitar.